Visión Foral Somos de la organización Visión Foral, Visión para Todos, acá con el presidente Carl Gunnar Lindgren. Esta campaña es por cuatro días aquí en la región, en cuatro diferentes lugares. Enfocada a los niños, a las poblaciones que menos tienen. La población es más alta, necesita más de ayuda con lentes. Para las personas que tienen dificultades económicas, estamos apoyando a esas personas. En diferentes lugares, hemos estado en Piura, Cajamarca, Contamana, Pucallpa, Arequipa, Supe, en la región de acá de Huachu, Supe, y otros lugares más. Que ahora hicieron el contacto con el gobernador regional. Así es. Estamos muy agradecidos por el gobierno regional que nos está apoyando. En este caso nos dicen que todo es gratis. Todo es gratis, sí. Tenemos un montón de lentes. Son buena calidad, sí. Tenemos 120 atenciones por día. 120 personas. Los lentes los tenemos, ya las medidas los tenemos. Y las medidas que no tenemos acá, lo mandamos hacer a través de una óptica. Si hay la medida, la entregamos al momento. Pero si no hay la medida, hay que mandar hacerlo y eso puede demorar dos o tres semanas. Estamos hoy día en Agua Dulce. Luego vamos a estar en Zona Alta, Fujimori, las Poncianas. ¿A partir de qué hora son las atenciones? Bueno, eso es las mañanas, ¿no? Hasta las cinco. Hasta las cuatro de las cuatro. Cuatro o cinco de la tarde. Y otra vez, estamos muy agradecidos por el apoyo del presidente del gobierno de Lima. Sí, muchas gracias.